Esta es la historia de un niño que la verdad me dio pena Cuando se me acercó y me dijo Pequeño Colambo, patinetas y bicicleta Háblame de casa y tarjeta Tengo unos extrañitos y ya tengo dos avionetas Háblame de casa y tarjeta Este es el vini, para que mueva tu cabeza Háblame de casa y tarjeta Saluda a los djs que más son la nena discoteca Háblame de casa y tarjeta Háblame, 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 háblame de casa y tarjeta Háblame, 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 háblame de casa y tarjeta Sé que soy un baby, pero también un caballero Regresé sin mi papá, yo estudio pa' lo que quiero Me gustan las chuches, también los videojuegos Quiero viajar, el mundo entero Pues ole, el más popular del cole Salgo de la casa y gira limón, me recorre Me tiro en una piscina, el agua tiene flores Y hace que cualquiera se enamore Lo que le hace daño Soño y se lo encuentro extraño Soy grande de meta y chiquito de tamaño Pues yo sigo creciendo, mi sueño va alcanzando Un público a mí me está esperando Pequeño colambo, patinetas y bicicleta Háblame de casa y tarjeta Tengo unos extrañitos y ya tengo dos avionetas Háblame de casa y tarjeta Este es el ringy, tal que mueva tu cabeza Háblame de casa y tarjeta Saluda a los DJ que muevan a la nana discoteca Háblame de casa y tarjeta Háblame, háblame, háblame Háblame de casa y tarjeta Háblame, háblame, háblame Háblame de casa y tarjeta Young Bunny Young Bunny El babyfins turístico Madrid Young Kino No se te olvide que somos niños Hay que pensar en valores Y jugar y vivir como niños Háblame de casa y tarjeta En eso Un público, un media Un público, Topio Háblame, Se vio Un público Gracias.